Lluvias ligeras a moderadas para gran parte del país, pronostica Agustín Moreira de Ofena. Asimismo informó que se espera el frente frío número 19. Temperaturas mínimas al amanecer el Pacífico y máximas de 20 a 24, 27 a 34 máximas. Región central mínima de 18 a 23, máximas 24 a 29. Triángulos mineros al sur de 18 a 21, máximas de 24 a 27. Caribe de 23 a 25 y máximas de 25 a 27 grados Celsius. Las velocidades de viento esperadas para el Pacífico 27 a 58, región central 35 a 52. Triángulos mineros al sur 29 a 37 y Caribe de 31 a 33. Mientras tanto se localiza el anticiclón marítimo que está afectando el área de Centroamérica como también parte del Golfo de México. Tenemos siempre las corrientes de bajo nivel que son las que están aumentando las velocidades de viento sobre nuestro territorio. Y el frente frío número 17 y el frente frío número 18 se mantienen en la parte del Golfo de México como también en la parte noreste de Cuba. Estas son las condiciones de estos frente frío, el frente frío número 17 y 18 en la península de Yucatán. Vemos sus desplazamientos hacia el noreste y viene otro frente frío número 19 que viene descendiendo hacia el Golfo de México de una forma bastante rápida. Y se espera que para el día viernes esté descendiendo con corrientes del norte hacia el área de Centroamérica. Mientras tanto para este día martes las posibilidades de precipitaciones. La zona de la región central hacia el Caribe, lluvias ligeras aisladas que pueden estar afectando desde la zona Batagalpa, Buaco hacia la zona del Caribe. Mientras que el resto del territorio entre la zona de Villanueva y Esteliz, llovinas ligeras aisladas. Entre Managua y Tipitapa, Granada y Masaya algunas llovinas ligeras aisladas. Y el resto del territorio parcialmente soleado a muy soleado. Para el día miércoles mantenemos también condiciones de lluvias desde las zonas de Bismunas, el oeste de Matagalpa, Buaco, como también el Triángulo Minero. Y algunas lluvias en la zona de Punta Gordaza, San Juan de Nicaragua. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día jueves mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones. Algunas llovinas y lluvias ligeras desde Suna, Río Blanco o La Libertad, como también en la zona de Blufin hacia Puerto Morrito, Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.